El grito de venga buey se ha perdido en la polvadera de los tiempos los fletes ya no pisan la vaga y los tamberos por carreteras tapadas de nostalgias ni un cencerro siquiera se contrapunto a crujidos de bastos y relinchos de tropillas y muchos lomillos gastos hoy en silla en caballetes en cuartos pobres de villas potreros del nunca mas para donde el bendito progreso aparto los gauchos de ayer gajón de potro sovado de Nazarena un palagasto que halleito de xiripá gajón xanjiga compañera da prachada alma encordoada rumbo a las criollas de allá don blanco don blanco don blanco don blanco don blanco don blanco desafiando las tropellas desafiando las tropellas esminga blanco te asegua jesús maría esminga blanco te asegua jesús maría De la marca de Rodríguez va un overo A su lejo o a la tarde de sus días Trae un verso escondido en el cencerro Y lo escucha el que es gaucho todavía Sonó a venta, troce un chasqui lacrinera No hay frontera para ser fiel hermano Don Blanco Don Blanco Deja que venha, compañero, esa potrada Indio minuano mete un pialo y senta as garra Tu ginete y yo fecho un verso, campo afora Enquanto a espora da un compasso para a guitarra Don Blanco Don Blanco De o idioma Ya fundiu resto de estradas Pelas patriadas Que te oferta o día a día Criollo antigo Desafiando las tropillas Es Minga Blanco De asegua Jesús María Es Minga Blanco Don Blanco Te asegua Jesús María Don Blanco 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 Amén.